Si pensas que una luz de calidad es cara, pues pensalo de nuevo, porque hoy te voy a traer la luz más barata para fotografía y para video de toda la galaxia. Un poco exagerado, pero bueno. Bueno, esta luz no tiene nombre, ¿ok? Light up your wonderful life. Encima está re mal inscrito, dice photo and video, pero con P.O.H. El modelo de esta cosa, YQT150S. Ese es el modelo de esta luz. Yo la compré por Mercado Libre, ya les digo el precio que yo la conseguí. Acá está, la luz continua. La pagué 78 mil pesos argentinos, esto vale en dólares. Yo la pagué en cuotas con tarjeta, en tres cuotas, en realidad valía 50 mil pesos argentinos, pero se me fue a 78 con las cuotas. Y no compré solo la luz, porque solo la luz estaba a 30 mil y algo. La compré con todo el kit, que se supone que es esto. Por allá tengo otra caja donde está el trípode. Y el softbox, que supongo que también está en esa caja. Pero vamos a analizar en sí primero la luz y después el kit. Ese precio acá en Argentina no existe. Sé que por ahí en el resto del mundo puedan conseguir luces bastante más económicas. En Amazon, Aliexpress, lamentablemente aquí en nuestro país pues no disponemos de esas dos cosas para poder adquirir más productos de fotografía. Pero se me hizo que por una luz, por ese precio de lo que cuesta acá otras luces continuas de algo parecido. Acá está la Godox SN60, no tiene todas las características. Esta presume ser de 300 watts, vamos a comprobar eso. La Godox es de 60 watts. Y fíjese que no viene con softbox, no viene con tripo, es solamente la luz de Godox. No te permite cambiar de temperatura y eso sí, la Godox vale tres veces más. Es Godox. A ver, es marca. O sea, estás pagando tanto por marca. Pero esto es chino, básicamente. Marca genérica, ni siquiera la tiene. Pero vamos a verla. Voy por un cúter para abrir esto. Gracias por su compra. Y nada, bastón de Loki. Bueno. Viene entonces así la luz con su respectivo cable, ¿ok? De alimentación. Y... Bueno, a ver. Ya con tocarlo, ya puedo notar varias cosas. Es enteramente plástico. Es pesado, ¿eh? Pesa. Tiene un peso considerable. Lo único metálico debe ser esta parte. Donde es la agarradera. Para colocar. Que encima tiene un sonido bárbaro. Y... Donde va conectada la fuente de alimentación. Switch. Para subir y bajar la intensidad. Tiene la temperatura, supongo yo. Tiene un mínimo. No tiene tope. Y te viene con esta tapa. Ahí está. Uh, hay que esforzar un poco. No sé hasta qué punto esto se puede llegar a romper. Esta parte es metálica. Esto no sé si se calentará. Porque aquí es la luz. Entonces, si esto se calienta ya de por sí, evidentemente es muy mala calidad. Así que se ve que lo que escatimaron en gastos, digamos, es la parte exterior. No repare en gastos. Bueno, esto es lo que te trae la luz. Ahora, el kit. Que el kit viene por acá. Acá adentro está el trípode. Que lo están pudiendo ver a continuación en imágenes. Es un trípode plusmetálico. Solamente las partes de las uniones son de plástico. Se ven algo débiles. Un poco que si las forzas mucho se llegan a romper. Yo que tú no lo forzaría mucho. Y con respecto a esos bots. Que lo tengo armado por acá. Voy a buscarlo. Soft bots de 90 centímetros. Te viene con la montura Bowens. Que es de plástico también, como no. Esta parte oscura para que la luz no salga para atrás. Y solamente esta parte con la tela blanca. Te viene con para cubrir y difundir. Mirar más la luz. Me preocupa mucho que la parte del velcro de las uniones esté cosida. Me preocupa eso porque al estar cosida. Y no parece que estuviera cosida de buena cantidad. Se puede llegar a salir. Así es la parte de adentro. Esto me parece que vienen en las cosas de los autos. Y las varillas que te van a venir desarmadas. Para colocar en la montura. Yo ya lo armé evidentemente. Y me costó un huevo armarlo. Pero yo que ustedes lo dejaría así armado. Y no lo vuelvo a desarmar nunca más. Sé que es difícil llevar un software de 90 centímetros armado a todos lados. Pero es una luz de estudio. Yo la dejaría así, tal cual. Vamos a armar la luz. Y la probamos. Bueno, ya la armé. Ok. No hubo mucha iluminación acá atrás. Porque tuve que cambiar todo el esquema de iluminación. Y tal. Hay un desorden todo en el montaje. En fin. Bien. Trípode. Yo mido 1.60. Bueno, 1.62. 1.65. Y ni siquiera está al límite. Perdónenme si no está enfocado. Ni siquiera está al límite. Aquí tiene una perilla. Puede continuar subiendo. No sé bien cuánto exactamente. Ok. Pero seguro que a dos metros llega. Eso seguro. Y bueno. Aquí está. Nuestra lucecita armada. Esta es así. La coloqué. En el mismo lugar donde tenía la otra luz. Que la otra luz después les explico cuál era. Está al 50%. Ok. Lo tengo acá. En esta dirección. Me está apuntando todo. Bueno, por ahí no podría correr un poquito más. Control remoto. Estos son los settings que tengo ahora en mi cámara. El ISO. La velocidad de obturación. Y la apertura. Para que vean que eso también influye. La idea de esto es que yo voy a aumentarle la temperatura. Aumentarle la potencia a la luz. Y ver hasta cuánto podemos llegar. Así que bueno. Vamos a aumentar. Tenemos ahora. Así está el 50%. Esto no sé cuánto es porque no puedo ver la pantalla. Le voy a dar hasta donde dé. Vale. Ahí tiene que ser el 100% porque ya no me deja subir más. Bueno. Así se ve de luz al 100%. ¿Sí? Así se ve. ¿Ok? Comparándola. Esto es al 100%. Ojo. Con el softbox. Es para difuminar. La otra luz que yo tenía. No tenía un softbox. ¿Ok? Así que. Lo que vamos a hacer ahora. Es voy a bajarle el ISO. Pues la velocidad de obturación y la apertura. La voy a dejar como está. Voy a bajarle el ISO. Para que ustedes vean. En qué punto más o menos lo podemos manejar. Y que la luz. Pues nos siga alumbrando bien. ¿Ok? ¿Qué está el switch? Vendemos. Bien. Aquí tiene el switch para encender. Está al 40%. La pantallita nos dice ahí. Está a 29 grados Kelvin. Voy a enfocar un poco más. Ahí está. Subimos. 100% la luz. Y oprimiendo. Cambiamos. La temperatura. ¿Sí? 3200 grados Kelvin mínimo. 5500 grados Kelvin máximo. Batería. Esto nos lleva batería. Va conectado. Cable. ¿Ok? Se ve que. No sé por qué te dice eso. Y abajo te dice la temperatura de la luz. ISO 200. Eso es ISO 200. Ya veo que está oscuro. Así que creo que a más de esto bajar no lo puedo bajar. Pero esto es en ISO 200 al 100% de potencia. Bien. ISO 400. Tengo esta potencia. Puedo ajustar. La velocidad de obturación no. La apertura puedo ajustar. Apertura 8. Creo que estoy bien expuesto. Me veo todavía un poquito acá. Vale. Apertura 10. Con la luz al 100%. Así se ve. Voy a volver a los settings anteriores. Estos son los settings que tenía el principio del video. Así se ve esta luz al 100% con los mismos settings. La misma iluminación. Y así se veía antes. ¿Ok? Si era antes. Así es ahora. Antes tenía un foco. Que es el que tengo aquí alumbrando el fondo de color azul. Ni siquiera sé si se notará. El foco que tengo acá. Que era el que me estaba alumbrando en la escena anterior. Es un foco de 35 watts. Que vale 5600 en mercado libre. Yo lo conseguí 4800 en una ferretería local. Sin difusor. ¿Ok? Era solo el foco apuntándome en la misma posición que está la luz. Y así se veía. Una iluminación de 5600 pesos más o menos. Y así se ve una iluminación. De 78 mil pesos argentinos. Que fue lo que yo la pagué. Juzguen ustedes si les gusta. Y si no les gusta. Te viene con su control remoto. On, off. Esto es para... Esto no es para apagar la luz. Esto, si yo lo oprimo. Es para ponerla en estado de suspensión. Subir, bajar, potencia. Con esto cambia los grados Kelvin. Y bueno. Pero te viene con un control remoto. Ahora lo vamos a probar. Una prueba más. Voy a sacar el difusor. ¿Ok? Del softbox. No voy a sacar el softbox. Voy a sacar la pantalla. No sé cómo se llama la tela que difumina. Voy a sacarla. Ok. Tela afuera. Oh, menuda luz dura. Bueno. Así se ve. Al 100%. Luz completamente dura. Sin difusor. Vamos a probar ahora. Los efectos. Tenemos este. Este de respiración. Si esto fuera RGB. Sabéis lo que sería. Estoy como respirando. Ah. Este lo podemos combinar. Si fuera. Eh. Cole. Si fuera naranja. Estoy. Bronceándome. Carnecita asada. Esto se me ocurre un buen efecto. Como si fuera una fogata. Y el policía. Miren. La luz es bastante buena. Eh. No creo yo que tenga 300 watts de potencia. Por ahí debe tener unos 100. ¿Sabes? Habría que medirlo con un fotómetro a eso. O con alguna otra herramienta. En general las luces continuas. Yo les recomiendo más que los flashes. ¿Por qué? Porque las luces continuas. Tienen una gran gran ventaja. Por encima de los flashes. Ventaja de la cual hablamos. En este video. Que les dejo por acá. Y si quieren conseguir más accesorios. De fotografía y de video. Les dejaré por acá. Comentenme abajo. Si quieren que hagamos unas pruebas. Con esta luz. Haciendo fotografía de estudio. De producto. Pero haciendo fotografía con esto. Porque ahora la vimos para lo que es video. Dejen su like. Comenten eso. Y nos vemos en el siguiente video. Mis queridos fotogénicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!